Bueno, nos encontramos en el hogar Juan XXIII, realmente es un gusto estar acá, siempre hay eventos que se realizan durante el año y la vez que tenemos la posibilidad de estar, siempre es muy lindo, estamos con Ebe, porque se viene el carnaval, podríamos decir, del hogar Juan XXIII. Sí, buenos días, sí, estamos, es algo nuevo en realidad en el hogar, vamos a hacer un pequeño evento de carnaval, para los nonos es algo nuevo, nunca se hizo, bueno, es una fiesta, ellos están preparados de antifases y van a hacer una pasada con la comparsa y bueno, va a haber un artista invitado y va a estar un mago también, animando la fiesta, estamos repartiendo invitaciones para todos los vecinos y para los familiares también, así que todas las familias de Robayot están invitadas a participar, va a ser al frente del hogar, el viernes por la noche a las 21 horas y bueno, los esperamos, para quien quiera venir, está invitado a venir. Digo, para pasar a un gran momento, donde va a estar, como lo mencionamos, el tema de la comparsa municipal, que ha tenido su... Va a estar presente la comparsa municipal, sí, sí. Que ha tenido su brillo en el carnaval. Sí, que ha estado espectacular en la noche de carnaval, de cierre de carnaval, así que ellos nos van a estar acompañando, los invitamos, invitamos a participar y estuvieron felices de participar, así que bueno, por eso contamos con la presencia, esperamos la presencia de todos, que vengan a visitarnos. A los nolos les encanta, están esperando, porque les encanta, les encanta que venga gente, ellos están re bien en realidad, acá el hogar es una gran familia, es muy diferente el hogar a lo que es un geriátrico, en realidad funciona muy diferente, ellos, es su casa, así que nosotros queremos que estén bien, que estén felices, por eso generamos eventos, vamos a tratar de generar eventos todo el año, cosas diferentes, para que la pasen bien y además para que todos los ciudadanos de Arroyito conozcan lo que es el hogar municipal. La jornada de la noche, sumado a lo que va a ser la comparsa municipal, va a estar también acompañado por la magia y también por el número artístico. Sí, va a participar un mago y un número artístico, un cantante que se llama Mario, Mario Cuartetero, canta baladas y cuartetos antiguos, así que bueno, esperamos. La invitación entonces para que todos se queden. Es intensiva para todos, para todos los que quieran venir. Para todos los que quieran llegarse. Para todos los que quieran llegarse. Va a ser en la calle, frente al hogar, acá en Barcelona se lo va a bañar, así que nos esperamos, al que quiera venir, están invitados. Bueno, de parte nuestra el enorme agradecimiento por dejarnos también ser parte de esta discusión y bueno, el medio siempre está en toda disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias.